Y vio, de la tumba resucitó. Mis queridos hermanos, hoy martes, escuchemos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 6 y del 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No den a los perros las cosas santas, ni echan sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Mis hermanos, quiero recordarles que en este domingo que acaba de pasar, el Señor Jesús nos invita a que seamos más decididos por él, a que seamos verdaderos testigos de él ante el mundo, y por lo tanto a que no tengamos miedo. Y por esto el Señor Jesús nos dice que toda nuestra vida está en manos de Dios. El Señor Jesús hoy dice a sus discípulos que no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. Con esto creo que el Señor nos está invitando a que nosotros tengamos más cuidado y más respeto con las cosas de Dios. Debemos empezar con nosotros mismos para que la palabra, la Eucaristía, verdaderamente la respetemos y la saboremos. Y que también sepamos respetar la presencia de Dios en nuestros hermanos. Respetemos la persona de nuestros hermanos. También el Señor Jesús nos da la regla de oro para la fraternidad y la paz. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. En esto se resume la ley y los profetas. Mis queridos hermanos, si nosotros tratáramos a los demás como nosotros quisiéramos que ellos nos traten, ¿cómo serían las cosas, por decirlo así, diferentes? ¿Cómo viviríamos verdaderamente en paz y en felicidad? Ojalá, y esto lo empecemos desde nuestras mismas familias. Y también nos dice el Señor Jesús, entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Pero, ¿qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida? Y qué pocos son los que lo encuentran. El Señor Jesús nos invita a seguirlo por el camino de la exigencia. Que no seamos aquellos que nos vamos por lo fácil y por lo cómodo. La puerta y el camino que conducen a la vida y a la felicidad es estrecha. Mis queridos hermanos, un abrazo y recordemos, nuestra vida está en manos de Dios. Nuestro Padre que cuida a los pajarillos nos cuidará a nosotros. Que Dios les bendiga. Padre que cuida a todos. Ajá. No. 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 Gracias por ver el video.